Muy buenas héroes, estamos en un vídeo de Surviland, en esta ocasión nos encontramos en el episodio 14 Antes de nada os voy a pedir un reto de 700 likes para más Surviland Y bueno chicos, hoy he estado con Apixelados básicamente Y me he enseñado una cosita que ha hecho en mi casa Una cosita que casi tira a Surviland, o sea, del lag que daba Ha sido brutal, o sea que... En fin chicos, espero que apoyéis mucho este vídeo También recordaros que si queréis ser saludados en el próximo vídeo Simplemente tendréis que dar retweet a un tweet que voy a dejar en la descripción Y nada, yo creo que está todo dicho, ¡dentro vídeo! Tengo un miedo tío, o sea, ¿qué le has hecho a mi casa? A ver, a ver, a ver, primero, primero Esto te lo has hecho tú solo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Y qué me lo he hecho yo solo? No, 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 a ver, me han dicho por los comentarios No, 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 escúchame, escúchame Me han dicho por los comentarios que eres el que me robas Aparte de muchos, porque hay muchos hijos de puta que me están robando la comida Que eres uno de los principales problemas que tengo a la hora de no tener comida Pero... Bueno, yo solo robo a veces, ¿eh? Pero soy sincero, eso no da puntos a favor Eso, sí, bueno, los puntos a favor ya dan igual porque la troleada ya está hecha Así que, bueno, como consecuencia de tus robos He decidido darte comida para toda una vida En survival ¿Vale? Así que, bueno, vamos a acercarnos, ¿vale? O sea, yo te recomiendo que vayas con el F3 ¿Vale? Porque para que veas tus... Con el F3 Sí, para que veas tus FPS O sea, vas a flipar O sea, es hermoso What the fuck? Se me están dividiendo entre dos todo el rato Bueno, bueno, tranquilo Yo de momento voy a 120, ¿eh? Bueno, yo voy a 100 solo ya Vale, vale, pero si tú... ¡Oh! ¡No! ¡No! 20 FPS ¿Pero qué hiciste? What the fuck? ¿Estás preparado? No lo sé Vale, escúchame Vamos a tener... Yo creo... Mira, mira que estoy comiendo Mi pollo, hijo de puta ¿Te suena? Me suena Escúchame, tengo mucho lagazo, ¿eh? Sí, 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 yo igual Yo espero que tu voz se oiga bien y todo eso Porque realmente va lagueado, lagueado, lagueado Y realmente no sé si eso afectará la grabación Pero bueno, vamos a subir por aquí What the fuck? Es que no veo ni las escaleras, loco, tío ¡Lol! ¡Lol! He venido a tu casa ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué dices? ¿Y cómo quitamos todo esto? Pues eso ya es tu problema ¡Ja, ja, ja! What the fuck? Pero tío, si esto... Esto va a ser impos... ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! What the fuck? Es que no se puede ni andar, tío Que hay más de 3.500 pollos Ya lo sé, tío ¿Pero estamos locos? No Esto es Minecraft What the fuck? Y por aquí también Anímate a seguir matando, ¿no? Me voy a tener que mudar de casa, tío La mía ya la han invadido La mía ya las gallinas, tío Me cago en todo, tío Escúchame, esto lo arreglamos rápido con lava ¿No tienes lava? ¿Qué voy a tener yo? Si me quemo yo solo, ¿sabes? A ver, lo digo porque con la lava Vamos a perder la comida Pero al menos Quitamos todo este laguerío, tío Buf, no sé, eh Es que no tengo lava Creo que no tengo lava ¿No tienes lava? No, ¿tienes tú? No, aquí mismo Ahora mismo no, tío Lo que pasa es que me voy a quedar sin espada al final Y tú también, tío ¡Madre mía, tío! What the fuck? Es que no puedo ni moverme, tío No veo nada ¿Sabes cómo está conectado, no? What the fuck? Estoy oyendo Clicks Sí, es que tengo un reloj siguiendo tirando huevos En serio No, 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 no ¿Eso? ¿Está aquí? ¿Es donde estoy yo? Sí, eso está conectado a mi casa ¿En serio? Hombre, claro Y el pollator está haciendo su trabajo desde mi casa ¿En serio? ¿Y ahora qué hago? Pues voy a ir a tu casa No, déjalo, déjalo, tranquilo Lo que tenemos que hacer Yo creo que podríamos liberar a los pollos, ¿no? Sí, sí, sí Nos liberamos por su rila Venga Vale, pues esto puede ser un buen plan Vamos a matar estas que hay aquí Buah, tío Esto es brutal, eh O sea, hay demasiados, tío ¿Y vas a llorar? No puedo ni poner la escalera, tío Estoy llorando, vale Lol What the fuck? Y se pone al otro lado, tío Hemos roto el servidor, tío La hemos liado A ver, escúchame Eh... Yo creo que con esta has aprendido una buena lección, ¿no? What the fuck? ¿Y mi agua de aquí? La cogí yo Para hacer un waterdrop Epico Ah, bien Salta, salta Luego te la devuelvo Lo que te decía Yo creo que hemos aprendido una... O has aprendido una buena lección, ¿no? Bueno Creo que sí ¿No has aprendido? A ver, pues espera Que tengo dinamita aquí A ver No, 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 vale Sí, la he aprendido La he aprendido Vale ¿Sabes lo que vamos a hacer? Bueno, sí, sí, sí Pon la dinamita Pon la dinamita Que así se van los pollos de mierda, tío ¿En serio quieres matarlo? Bueno, es que no sé Eso tan bonito Seguro, ¿eh? No, no, mejor no Vale, vale No, no, me ha parecido un buen plan, ¿eh? O sea, me ha parecido un buen plan de exterminación No sé cómo te acabas de trolear a ti mismo Pero no, 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 no A pie, a pie, a pie Por favor, no, no, no Joder Solo tengo una, tío Tranquilo Si es que... Mi boca habla antes que mi... Escucha, tengo una ¿Dónde la podemos poner? No, pero no abras, pendejo ¡Oh, oh! Ya sé cómo sacarlos Ya sé cómo sacarlos Tengo una idea, tengo una idea No, no A pie, a pie, a pie A ver, solo tienes madera, tío El resto es... Pero tengo un truco, tengo un truco Necesito... Oh, semillas Ya está, hecho No, pero no lo saques Que va a ser una locura, tío Que luego se quedan en Survealand Que hay que exterminarlas, tío Pues que se queden en Survealand Que no Mira qué lagazo, tío Pero es que además tienen como cara de tontos, tío Fíjate, se vienen al fuego ¡No! A pie, a pie, a pie, a pie Pero apaga... ¿Cómo se apaga? No, what the fuck No se puede apagar, pendejo Pero si no ha petado Ya, tío Era un efecto visual Lol Efecto laguero, tío Porque... Madre mía Tío, si es que es imposible ¿Dónde está? Tío, quiero apagar el reloj este de Redstone ¿Dónde está? El reloj... Escúchame, no te preocupes por eso Porque realmente lo que da lag no es eso Quiero decir Sí, está tirando huevos Pero no tira lo suficientemente rápido Ya que... Lleva esto mucho tiempo, tío De hecho, la dinamita debería explotar Y no ha explotado aún Lol Ah, bueno, sí, claro Sí, claro What the fuck? ¿Qué? Que yo que sé que no veo nada No veo ni torta, tío Lol Mira cuántos pollos, tío A ver, ¿cuántas entidades hay? Todavía hay 3.000, tío Oye, ¿sabes qué te digo? Sorpréndeme Que me da a mí Que yo me voy a quedar a vivir... What the fuck? Con la cara, tío Yo me voy a quedar a vivir en el establo Y que los animales se queden en mi casa, tío No, ni de coña, tío Hay que quitar esto Hay que quitar esto Porque mira que lagueazo, tío Que lagazo Pues ya está, tío Así nadie, ¿sabes? Barrerá antitron Nadie se acerca, ¿no? Exacto Madre mía, tío Escúchame, tenemos que conseguir lava, tío What the fuck? Ostras, tío Que además se me queda la casa No, que me voy a quemar a mí mismo Me muero ¿Por qué? Yo qué sé, tío Porque voy a 2 FPS Es que puta, tío No Mira los pollos, tío Espera, voy a entrar dentro Madre mía Tengo lagazo Perdonad, chicos Porque se ve súper lagueado No puedo hacer nada, ¿vale? Porque tenéis que entender Que hay 3.000 entidades Aquí los ordenadores de otras personas Mueren directamente Sí, sí Bastante que están aguantando los nuestros Como unos campeones Madre mía No veo nada, tío Los abro los ojos No, en serio, tío Pero es que no se puede casi, ¿eh? No, no se puede Yo estoy matando bastante desde dentro Pero es lo que te digo Va a estar complicado sobre todo porque No funciona el ordenador, tío Se te está quemando la torre por arriba, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, definitivamente Que no puedo ni subir Que no puedo ni subir Ahora, 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 ahora ¿Qué quieres subir, tío? Vale, vale, vale Porque Voy a hacer una cosa Un sacrificio What the fuck? Es que no se puede, tío What the fuck? Vale, ya estoy arriba Ya estoy arriba No querías pollo, tío Si pollo quieres comer Apixelados Pollos te meterá Por el culo Joder Pues no me gusta por ahí Api Necesito de tu ayuda, ¿vale? Es una locura Pero lo necesito Dime Va a ser la primera vez Bueno, yo creo que la última Que te voy a pedir que hagas esto Vale, cuéntame, compañero Tienes que Tienes que Que activar mi dinamita Vale, ¿dónde estás? Aquí Colocándola como puedo Vale Escúchame Creo que ya no hay más opción Que hacer esto, ¿eh? ¿El qué? Lo que tú has dicho Explotarla Sí, sí, sí Va a tocar explotar mi casa, tío ¿Dónde está la dinamita? ¿Ya la has puesto? Está dentro Está por dentro Sí, sí, sí ¿Vale, entro? Sí, 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 entra Júgatela, júgatela Con explotar una, vale, ¿no? Ah, mira, ya está explotando Ya está explotando ¿Sí? ¡Va! Ostras, huye, 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 huye ¡Fuck! ¡Dios mío, tío! ¡Puta madre! ¿Cómo tirar Surviland, maldós? ¿Cómo tirar el servidor de Surviland? Y ahora ya es cuestión de esperar Porque es que va a petar directamente ¿Cuánto tardará? No tengo ni idea Petar va a petar seguro Eso desde luego ¡Ay! Y lo peor es que esta casa es nueva, tío Sí, lo que no entiendo es por qué me has dicho Por qué has tenido esa maravillosa idea de explotarlo Pero bueno Porque quiero que se vayan los pollos, tío Con lava se arregla rápido, tío Pero no tenemos lava Pero se consigue rápido, tío ¿Dónde? Pues en cualquier casa Yo tengo mi casa, tío ¿Qué dices? Hemos petado mi casa por... Y tú tenías lava... ¿Qué? Además ya no hay... ¡Mira! Me cago en todo, tío Estoy atascado un FPS, tío Yo igual, tío Loool Loool Loool, tío Si es que no me puedo ni mover Yo tampoco, tío ¿Se ha caído? A ver No, 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 no Sigue, sigue, sigue ¡Oh, ya sirve, ya sirve! ¡Bien! ¿Lo hemos hecho? Parece que sí Hemos salvado a Surviland Hemos salv... Bueno, hay muchos pollos Pero sí, hemos salvado a Surviland Nos hemos cargado Todas mis cosas No Pues mira, tío Además ha sobrevido una espada de diamante Mira cuánto... Cuánto pollo, tío Venga ya, tío Mis cosas Seguís matando a estos, eh Joder, Api Se nos caen las plumas, caja ¿Has sido tú, mi pollas? ¿Por qué? Yo no he hecho nada, tío No, pero ¿por qué... ¿Por qué me dejas que siga con estas ideas, tío? O sea... Porque eres tonto Y yo fomento la estupidez humana Joder, tío ¡Lol! ¡Qué capullo, tío! Míralo, mírale ¿Qué pasa, güey? Que aquí tenías el... El maldito pollator, tío O sea... Qué capullo Bueno, viene... Va, está conectado casi hasta mi casa, eh ¡Lol! Me voy a coger todo esto Que me ha costado mucho dinero Jajaja Ya tienes armaduras y todo, tío En el suelo Ya, ya Las que han explotado, tío ¡Cógelas, güey! No puedo Tengo mucho pollo encima Toma, mi huevo en tu cara Jaja Bueno, yo creo que has aprendido una sabia lección, ¿no? Sí De hecho, sigue... Sigue viniendo más pollos, tío Más huevos y todo Joder ¿Estás contento? Me cago en todo Además, tío ¿Sabes qué es lo gracioso? Que justo acabo de hacer un trabajo de la gripe aviar, tío Esto es el karma Esto es el maldito karma Tío, qué gusto poder entrar a tu casa O sea... Guau En verdad A mí me da gusto, ¿sabes? Por eso Pero... Yo prefería entrar a mi casa Y no a las ruinas de mi casa O sea... Dime qué es esto, tío Bueno, pero estás contento, ¿no, compi? Bueno Si no hubiera pasado nada También estaría contento Tienes comida ya, ¿no? Sí, sí, sí Ya no tienes necesidad de robarme, ¿no? Hombre Por vicio, ¿sabes? Soy cleptómano por naturaleza Pero... Se intentará no hacerlo Hombre, yo espero Por la salud de tu casa Espero que no lo vuelvas a hacer ¿Lul? ¿Qué pasa? What the fuck? Eso es que hay lag, tío ¿Pero me quemó el pollo o cómo, tío? Pues, a ver, si hay lag Puede quemarte cualquier cosa ¿Un pollo me puede quem...? What the fuck? ¡Qué épico, tío! ¡Qué tanto eres, tío! Pero no... No, no, no Api, 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 api Que me queda poca vida Que me he pegado... No, que estoy... Soy nivel 24, tío ¡Mira, mira, mira, es nivel 24! No, 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 no Por favor, por favor, por favor, por favor Nivel 24, tío ¿Un pollo, no eres un pollo? Me puede quemar Pues yo que sé, tío Entonces... What the fuck? No, no, api, api, api Cago en los pollos y me cago en todo, tío O sea, ¿en serio? Venga, sin casa Sin niveles, sin armaduras Sin pollos Venga ya, tío Y bueno, chicos, como prometí en el anterior vídeo Voy a mandar una ronda de saluditos A aquellas personas que dieron retweets Un saludito para Andrea Pitrol Un saludito para Moira Manzo Un saludito para ItpicaGamer Un saludito para EasyG8M Un saludito para Nahuel Un saludito para Laurita Un saludito para NDNoob03 Un saludito para GokuZ Un saludito para IronCraftPVP Un saludito para José Daniel Un saludito para Malena Un saludito para DiegoAndrés Un saludito para IsanWTF Un saludito para HTTP.Smile Un saludito para UberLonso Un saludito para Justin Un saludito para Rodrigo16 Un saludito para Ángel Un saludito para Peke Un saludito para Jael OsorioDiaz Un saludito para YolemanceElPro Un saludito para Jorjito Un saludito para Gastón Hernán Un saludito para Champion2412 Un saludito para PaulaSaurus Así que chicos ya sabéis Si queréis ser saludados en el próximo vídeo Pues simplemente tendréis que dar retweet Al tweet que os voy a dejar en la descripción Y yo saludaré a 25 personitas Así que tranquilos que si no os saludo en una ocasión Os saludaré en la siguiente De fijo ¿Vale? Solo tener pues eso Tener un poquito de suerte Así que chicos Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós